Hey, buenas tardes, esto es Salidos de la Cripta de Bogotá, Colombia Todo empezó con unas copas en el bar, la noche se empezó a manifestar Vámonos de paz y tranquilo, me decían mis amigos, que esta noche no hay maldad El suelo se empezó a resquebrajar, miles de psicopatas se toman la ciudad Dos de salvajes, licor y destrucción, todos volverán un barcel, me lo han de Dos de salvajes, licor y destrucción, junto del amanecer Siempre va la compañía, en la noche para todo la América latina Siempre va la compañía, en la noche para todo la América latina Nunca termina, nunca termina, nunca termina En la hermandad del mar No, no, no No, no No, no No, no Despertar en la mañana con las botellas vacías Todo lleno de colillas, la cabeza a punto de explotar Las manos llenas de aire y nada puedes recordar No sé cuándo se empiezan a amarecer ¡Me sentaste con el demonio a ver! Noches salvajes, licor y destrucción ¡Destrucción! Dos torben al mundo a arder ¡Termane! Noches salvajes, licor y destrucción ¡Destrucción! Un lleno de la amanecer ¡Siempre mala compañía! ¡Ey! 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 Toda noche para todo la América, la ciudad ¡Siempre mala compañía! ¡Ey! ¡Ey! Toda noche para todo la América, la ciudad ¡Siempre mala compañía! ¡Ey! 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 Toda noche para todo la América, la ciudad ¡Nunca se rompía! ¡Nunca se rompía! ¡Nunca se rompía! ¡Esta no es tan terrible! ¡Ey! 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 Eso fue mala compañía Bueno, nos encanta estar en mala compañía Con agonías como ustedes ¡Y esto se llama Rockers! ¡Y esto se llama Rockers! Y tú se vuelve sangre cada vez que la malicia nos sorprende ¡De tiempo atrás! Que ser aquí no está tan mal Verder el miedo a la sangre Los rockers estamos aquí Si quieres rompió seremos todos los papás Solo se muere una vez Si lo que son que sea desnudo a tu piel Solo se muere una vez Solo se muere una vez Los remontos nos venceremos esta vez La sangre llena la casera De la tierra del sagrado corazón Dos sierras dejanudos Los gritos de una nación Envenenaron nuestra tierra y nuestros ríos Nos atacaron sin piedad hijos de vicia Nos disfrazaron de delincuentes Y ahora en los ríos flotan cuerpos de inocentes Van a temblar los poderosos Cuando se junten esos ríos flotan cuerpos de inocentes Y no pienso que se ha rendido a tus pies Solo se muere una vez Los revoltosos venceremos esta vez Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Un saludo para todos pues Esto se llama Iceman Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies Pero soy de hielo Pero soy de hielo Y terminarás En mi refri Y no pienso que se ha rendido a tus pies Y no pienso que se ha rendido a tus pies